Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, el señor X y la señora Y, Jesús44611 y al donador top de las últimas semanas, Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Agosto 5, 2109. De nuevo, una broma. De vuelta en Choca, donde los asentamientos me han evitado desde entonces, las personas llaman a una reunión. En Moon Firstborn se ha oído toda una historia. Se ha aprendido mucho, al menos más de lo que se puede admitir. Nuestra líder empieza a decirle a todos, paz más allá de nuestra paz. Les hace un pequeño resumen. El equipo de escuadrón teniendo incidentes regulares últimamente, más recientemente con resultados desastrosos. Esto ha sido cerca de los dos días anteriores. Han encontrado hostiles en las inmediaciones de Jasper Bama. Nos avisaron por radio para que pudieran tener asistencia de nuestra guardia del bus. Dice que todos nosotros empezamos a crenear qué tan importante es tener esas vías, personas, bueno, libres para un futuro cercano. Así que nos hemos aguantado. Y nos hemos enfocado en protegerlas. Dice también que lo felizmente es que nos ha estado guiando para que no estemos solos allá afuera. Esto es un ejemplo. ¿Reportes? También han dicho que han visto unidades, que este único ejemplo ha hecho que se reporten unidades fuera de Granada, las faldas Atlanta y Yasu. ¿El resultado de todo esto? Valientes batallas. Al mismo tiempo que luchas interminables. Una total aniquilación. El limpiamiento de todos ellos. Alabado sea el sol de Allah. Y he escuchado también su nombre. Ha sido una semana completa. Ha pasado una semana completa desde que tuvimos que huir con el globo de Kingston. No he anotado nada en el diario desde entonces. He estado craneando. Mejor dicho, tratando de no cranear. Lo más que se pueda. Pensando y leyendo algo de, bueno, ciencia ficción que me dé un poco de esperanza. Pero Mustapha dice que a veces murmuro muy demasiado alto cuando debería de quedarme con mis propias ideas dentro. Así que escribir mis ideas ahora no parece tan mala idea. Es hora de ser mejor tomar la pluma y empezar a evitarme problemas. Nuestra líder continúa su discurso. Dice que por medio de las charlas por radio se ha enterado de cinco famosas victorias que se han dado en los últimos días. ¿Qué ha sido el panorama general? El cuidado de nuestros asentamientos locales. Y craneando bastante bien acerca de lo serio de cualquier otra noticia de infectados. Dice que gracias a sus ideas de tener un poco de positivismo y tener una estrategia con otros asentamientos hermanos, han sido de gran ayuda para poder coordinar a las nuevas naciones y que eso solamente se puede traducir en una gran victoria. Todos parecen amarla. Ella les agradece por sus aplausos. Pero pasa al siguiente tema. La verdad es que estoy harta de su habladuría. Hiperrealidad e hipervocabulario. Palabras que no tienen significado. La mayoría de las veces solamente las escupe como si fuera vómito. No audito ninguna cosa que sirva de verdad para... ¿Y entonces? Lo dice. Dice que ha tenido que pedirle permiso al consejo para que puedan destituir a nuestra asistente, a nuestra operadora de Radiant. ¿Qué? ¿Tú en serio quieres despedir a Cauta? ¿Por qué? Sí. Oye, vamos futuro. No tienes que hablarle de esa manera. Tienes que esperar a que ella te invite a hablar. Ella por supuesto me ha oído. Y me responde que... Bueno, si es que tengo alguna duda. Algunas personas se han puesto un poco inquietas acerca de no creer sobre todo esto de la representante de nuestro asentamiento. Al menos sus palabras. Bueno, eso es verdaderamente asqueroso. Ella no me deja terminar la palabra. Y continúa. Que en verdad es una preocupación que muchos de ellos tienen. Y que yo no dignifico la posición de ninguna manera. Lo verdaderamente triste dice que algunas de las quejas en verdad son bastante fieles a que deba de dejar el puesto. Cauta Kriwinski, me dice, ha sido dotada y bendecida con un don que es dramática. Y que de eso no queda ninguna duda. Llorona. Habladora. Irritante. Especialmente con los más jóvenes. Que ella sigue totalmente abrumada y sumida en cranear acerca de Choca. Que eso debo de tenerlo muy en cuenta. Y que si alguien así tiene que estar a cargo de la Radiant en este lugar. Es un gran jodido no. Más aún en tiempos tan diversos como estos. Que de igual manera, será mejor que ella le eche un vistazo más de cerca. Para que no tenga ningún tipo de error en unas operaciones tan grandes como las que se están llevando a cabo. Continúa diciendo que tienen que apurarse aquí. Para poder disruptir todos los planes que los cruzados puedan tener. Malditos campesinos, dice. ¿La respuesta final? Dice que ni yo ni Cauta vamos a tener ningún tipo de participación en este asentamiento. termina diciendo. Paz. Más allá de nuestra paz. De nuevo. Se dirige al público. Diciendo ahora que único camino, McBurney. Ha sido votado por todos para que salga del asentamiento. Lo más antes posible. que va a volver dentro de un mes. Cuando los demás jóvenes estén listos para poder volar. Y mientras tanto, el señor McBurney va a empezar a reunirse con otros asentamientos para que pueda encantarlos con su dulce voz. Y que podamos tener charlas más amenas con ellos. Fotografías. Archivos que puedan ser útiles. Mapas. Inteligencia. Unidades de avistamiento. ¿En serio? En líneas de soporte. ¿Eso es lo que de verdad tiene pensado? Ma. Parece que ha estado leyendo últimamente publicaciones militares. Eso es lo que nos está metiendo en la cabeza. Posiblemente últimamente siente que tiene un falo entre las piernas solamente por eso. Podría cranear que por eso se siente más autoritaria que de costumbre. Si yo no craneo que podamos hacer eso del globo. Dejar que los chicos se bañen con él. A eso me refiero. Cuando tengamos un hijo. Va a ser un jodidamente no al hecho de que quiera irse de aquí y de nuestra vista. ¿Me entiendes? Él dijo ¿cuándo? ¿Cuándo tengamos un hijo? Ma. Sigue su cantaleta. Dice que estamos ganando. Que eso es un hecho. Y que debemos rezar a Dios. Al sol. A Alá. Dice que si en algún punto nosotros tenemos un poco de incertidumbre. Que ella misma va a tomar ese mapa. Y nos va a guiar a los asentamientos. Que tenga disposición para nosotros. Y agruparnos. Esto es como ahora nosotros hablamos. No las personas. Solamente la población con ideas que han sido vendidas desde un punto no muy agraciado. Estamos en un tablero de ajedrez. Eso es lo que pasa aquí. ¿Y cuál podría ser la peor parte? Esto es lo que yo quería. Una gran y coordinada nación. Pero esto... Demonios, esto es demasiado impersonal. He leído cosas similares en la ficción. Literatura como la de Charles Staple. De Don. En sus publicaciones... Todo es acerca del mañana. Todo es acerca de... Poblaciones que han envejecido. Todo es acerca de cosas que se van yendo poco a poco al carajo en las páginas que le van quedando al final del libro. En mi enciclopedia lo llamo... Convicciones duras. Y por el amor de Brown, esto... Esto es demasiado duro. Cranear en imperios en lugar de vidas. Cranear en números en lugar de nombres. Es demasiado duro. Demasiado jodido. Demasiado frío y, por sobre todo... Aún siento que... Esto no es suficiente. Parece que mis ideas no se quedaron en mí esta ocasión. Y que lo dije en voz alta. Mom... Interrumpe los murmullos de todos. Y dice que... Nuestra invitada... Y dice en voz alta que... Parece que futuro Taylor... Tiene la necesidad de que la auditemos. Eso se ha convertido en una constante. De una manera muy poco amicable me dice que escupa mis ideas. Que ahora es el momento adecuado ya que interrumpí... Su gran discurso político. Verán... Yo no quiero verdaderamente problemas. Lo siento. Craneo que ustedes ya deben de estar completamente hartos de que yo... Bueno... Les diga que hay... Campesinos... Que son diferentes al resto y que son más inteligentes. Y que pueden infiltrar traidores. Pero tengo evidencia. Evidencia verdadera. Acerca del trato de Kingsling. Los sacrificios que tienen que hacer. Y el intercambio de bebés. Pero a la mayoría de ustedes... A la mayoría de ustedes no les interesa eso. Es posible que ustedes piensen que les estoy tomando el pelo. Y verdaderamente yo también lo creería. Si es que no tuviéramos... Como antecedente lo que pasó en Choga. Que por simple lógica sabemos que eso no ocurrió por simple suerte. Han sido obligados a creer toda su vida. De que los campesinos son estúpidos. Y que son fáciles de limpiar. En este campamento. ¿A cuánto dolor están dispuestos a venderse? ¿Ustedes piensan que esto es una carrera hasta Verminwood? Hasta tener una coalición y una unión con todos los asentamientos. Pero déjenme decirles... Que esta es una carrera para sobrevivir. Y por esto... Quiero pedir permiso para tener a un equipo para ir a las montañas. Mom. Les dice que eso es mi llamada patrulla Churchface. Que todos ellos están preocupados más por construir en mañana. Y quedarse aquí para poder reforzar todo lo que se pueda a la ciudad. En lugar de algo que es mi sueño. Ya saben. Quitarles el polvo a los huesos que puede encontrar para poder archivarlos. Claro que no. Eso no es verdad en absoluto. Estoy soñando de que pueda tal vez haber explosivos. De alguna manera. Armas de fuego. Sueño. En las acciones de un gorila. Contra nuestros enemigos. Vanidad me dice. La jodida vanidad me ha matado. Ella me reitera. Que no están dispuestos a darme ningún tipo de bus. Para una misión que parece que no tendrá retorno. Caballos. Es lo único que necesito. Bien. Me responde. Que esté dispuesta a parar un poco todo este asunto. De la recolección de bienes. Para que los valientes que se atrevan. Alcen la mano. Y me digan que quieren acompañarme. Que ella les da esa opción ahora. Cualquiera que quiera ayudar a futuro. Dice. A cazar súper. Súper campesinos. Que alce la mano. Lo que veo. En verdad es duro. Ninguna persona alzando la voz. Solamente veo cascarones vacíos. Cascarones vacíos que no pueden pensar por ellos mismos. Así que lo que craneo ahora es nuevo. Es esto. Que cuando se trata acerca de la historia. Muchas veces se deja de lado. Los huecos blancos. Para que nunca se puedan recordar. ¿Qué son las unidades o los números? Para construir un imperio. Las vidas vividas en ellos. Al final nunca parecen importar. Después. Habrá más. Solamente trato de decirte. ¿Por qué siempre encuentras la manera de ir contra la corriente? Te rusaste a permanecer aquí de manera permanente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo por la concha de Jesús quieres que yo entre aquí? Auditaste todo lo que están diciendo. Acerca de Cauta. Acerca de los incidentes que han pasado últimamente. Mustagba. Tú no lo crees. Y esa es la verdad. Bien has oído que Mom sigue llamándome a una invitada. Después de tanto tiempo. Después de jodidamente cinco años aquí. Todo ha sido divertido para ella. ¿No es así? Mandar todo aquí como si fuera la gran jefa. Acerca del gran mapa y todas esas estupideces. Las victorias que ha tenido sobre los pequeños asentamientos. ¿Todo eso de tener que coordinar todo para una sola nación? No ha craneado ni siquiera en los errores más mínimos que significa el rusarse a creer en esta evidencia que tengo aquí. A las posibilidades de que todo se vaya al carajo. Bueno, yo también lo he craneado futuro. Ese maldito cara de vagina. Billy. Con solamente una semana de diferencia. Ellos son listos. Y escurridizos. Eso te lo puedo creer. Pero a mí no me vas a convencer acerca de una misión que no tiene retorno. Por tratar de conseguir algunas armas. ¿Sabes qué es lo que craneo? Craneo que después de todas las sandeces y bolas de horror que tuviste que aguantar durante todo este tiempo, te han hecho paranoica. ¿Te has aburrido de archivar acaso? ¿Esa es verdaderamente la razón por la que quieres salir? Craneo que todo esto está jodido. Y me alegro por ti. En verdad. Pero craneo también que lo único que quieres es convertirte en una guerrera. ¿No es verdad? Convertirte en un faro de esperanza. Como en todas las novelas de ficción que has leído últimamente. Convertirte en esa persona en la que todo el mundo tiene que edular. Dime acaso que eso no es lo más egoísta que has escuchado nunca. No. No. No tu grandísimo pedazo de idiota. Sueño con el mañana. Sueño con la posibilidad de que... Algún día... La idea de tener un bebé contigo... No me haga llorar. Agosto 7. Nos alzamos. Algunos de mis amigos voluntarios después de todo. Ya hemos tenido... Un camino largo recorrido. Dos días ahora. Bien. Fotos. Evidencia. Archivo. Eso es lo único y la primera prueba que necesitamos. Después... Vamos a hablar, Gorilla. Estoy algo descorazonada de que ellos vinieran. Esa es una verdad. Pero a veces... Es muy fácil sentirme opacada por el mando. Incluso en algún momento me siento como la damisela en peligro. El tener camaradería... Se supone que... Enaltece la unión de un equipo. De las personas. Entonces, ¿por qué demonios me siento débil? No debería de pensarlo. Mierda. Me siento feliz por la compañía. Incluso si es Bukra. Quien hace no mucho estuvo sexuando facialmente con Mustagba. Es evidente que él trajo a sus amigos. Porque yo no tengo. No debería sentirme mal. Y sé que es tan mal ser celosa. Pero... Bueno... Después de pasar el mediodía... Todos ellos parecen buenas personas. Me dirijo a Kauta. Ella entre sollozos me dice que Mon... Esperó hasta que yo me fuera de la ciudad unos días. Que entonces encontró... La oportunidad perfecta para que la pudiera botar del puesto de la Radianet. Ella le dio la excusa de que era demasiado joven para un puesto tan importante. Tranquila. No tienes por qué sentirte mal. Yo lo sé. Ella me dice que no tengo por qué consolarla. Después de todo... Sin que esos cristeros estén... Agarrándola y sujetándola todo el tiempo. Al menos... Toda esa locura la llevó a esto. A Church Face. A un futuro. Conmigo. Y que puede cranear por qué demonios cel es tan importante y significativo para mí. Kauta. Le pregunta a uno de nuestros acompañantes que por qué decidió venir con nosotros. Él le dice que nunca ha visto las montañas. Así que en el momento en el que propuse eso... Él se levantó más rápido que un rayo. Y no tardó mucho en decidir acompañarnos. Vaya. Un poco de apreciación por la vida. Eso podría ser. Primero Mustapha. Después los más jóvenes. Puede que todavía haya algo de corazón y humanidad en el mundo. Vamos a acampar muy pronto. Mañana... Habrá más. Agosto 8. 2109. Imposible. Imposible no estar exhausta por todo el horror que hemos visto. He craneado mucho. Pero también he tratado de no cranear en absoluto. Al menos... Empezamos bien. Eso es una pequeña victoria. Sexar en las noches es excelente. Mientras tanto... Hay algo que me dice que esto es bueno. Hay algo puro en eso de... Acampar solamente por diversión. Dos personas... Dándose calor mutuamente por el frío de la noche. Eso puede ser un factor que... Me obliga a pensar en ello. Desafiándose y gritando el nombre de cada uno. Por algún motivo. Por algún deseo. Pero eso es mentira. Todo se resume a que he sexado con Mustapha. Parece que incluso lo he lastimado un poco. Porque nunca lo había oído gritar antes de esa manera. He estado ahí antes. Y puedo decir sin temor a equivocarme de que... Bueno... No me siento débil. Al menos no... Donde la mayoría de hombres... Se ha sentido. Pero ¿cuál es el camino al final después de todo? Que no tengo ni siquiera por qué molestarme en esto. No hay nada. Pero este era el lugar. Estoy segura de que aquí... Estos malditos campesinos tenían su asentamiento. Gauta... Llora. Yo no puedo cranear el por qué exactamente. Exhalo todo lo posible. Ella ha estado antes aquí. Como yo. Ella también estaba predispuesta a encontrarse con un horror brutal. Los decorados. Las estructuras. La arquitectura. La urbe construida por monstruos. Toda esa tensión. Toda esa expectación acerca de... Bueno... Tratar de entrar en esta tierra salvaje. Eso es una maldita decepción. Veo que uno de los jóvenes... Posiblemente... Esté tratando de consolarla. Tal vez porque en verdad siento una preciosa a ella. Él está bien. Así que lo dejo hacerlo. Pero después... Después me doy cuenta de que yo también estaba llorando. Pero sin dar un espectáculo tan grande como Gauta. Tal vez... Tal vez... Eso sea la decepción que me invade. Lo siento, futuro. Si en algún punto... Hubo algo aquí... Escucha. Vámonos a casa. ¿Te parece? ¿A casa? En nombre de Cristo, ¿qué casa? ¿Cómo es que todas estas personas simplemente pudieron evaporarse? Es difícil de poder ver. Sé que hay algún peligro aquí afuera. Si eso se lo dices a las personas durante mucho tiempo... Como los eones a los años... Te das cuenta de que... Al final ninguna de las cosas perdura. Durante años las personas viven... Se levantan... Y después se vuelven a caer. Una después de la otra. Algunas más grandes. Y unas lecciones un poco más pequeñas. Pero ellos siguen cayendo de todas maneras. ¿Desastres? ¿O disolvencias? Ninguno tiene un punto mayor que el resto. Y la máxima diferencia entre ellos... Bueno... ¿Es que después de todo? ¿Qué es eso? Después de todo hay... Después de todo hay rastros que son raros. Que están siguiendo un patrón en líneas de personas. ¿Qué es eso? ¿Esos son... Huellas de camiones? Vamos. Rápido. Espera. Futuro. Cranealo un poco más. No estamos seguros de que... Podemos ver algo. Siluetas. Alrededor de una fogata. Espera. Espera. Espera, espera. No son infectados. Son personas. Bajen las armas. Bájenlas ahora. Sus ropajes parecen estar hechas de piel de personas. Cauta. Con algo de miedo me pregunta que qué son ellos. Pero inmediatamente le silencio. No. 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 Futuro. La traidora. La que tiene... La cabeza roja. Es Taylor. Tranquila. Tranquila. Estás a salvo. Es horrible cosa. No va a tocarte. ¿Pero qué demonios? ¿Están aterrorizados por ti, Futuro? Parece que ese tiene una erección. ¿Deberíamos de tratar de joderla? Por los jefes. Por Buzzsode. Por Buzzsode. No. No lo sé. A los jefes puede que no les guste. Tenemos sospechas de que es ella. Pero tenemos que tener cuidado antes de poder actuar. Y joderla. Es como si cranearan que nosotros no podemos auditarlos. Es posible de que no puedan cranear en silencio. ¿Esa es una posibilidad? Pero hay algo que me intriga. ¿A qué se refieren con perros? Rechazado. 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 Es posible de que estas personas hayan sido criadas por los campesinos. Pero eso... Eso no puede ser jodidamente cierto, ¿o sí? Estamos nerviosos. Esto es algo nuevo. Algo que nunca pudimos esperar. ¿Y Cauta? Con una temblorosa voz me dice que hay algo que se está asomando por esos árboles. ¿Qué es lo que se está asomando por esos árboles? ¿Qué es lo que se está asomando por esos árboles? ¿Qué es lo que se está asomando por esos árboles? Dice el más joven. Jodidos y puñeteros, Junkies. Infectados. Los perros. Liberen a los perros. Ahora. Dios. ¿Pero qué demonios está pasando ahora? ¿Qué es todo esto? Cauta se paraliza. Y con temor verdaderamente en su voz me dice que es su madre. Ahí viene su madre. Entre todas esas cosas que se acercan desde el bosque. Dispuestos a quitarnos la vida. Líder a los perros. Díder a los perros.